¿Este feste? Gracias. La verdad que estuvo bastante interesante la temática y es la primera vez que trabajé con acuarelas sobre un bastidor y me gustó mucho la iniciativa del parque para las actividades de este tipo. ¿En qué contexto te moviste? ¿Cómo lo encuadraste? Pinté sobre un bastidor y con acuarelas. Y ahí me voy a hacer el cuadro. Claro, pero contanos tu imaginación y todo lo que... ¿Es una chica que iba con un canasto caminando? Sí, tiene un canasto con flores y está el camino de la tierra colorada. Y podemos ver mariposas y el tapacho y plantas autóctonas, que son de la época. ¿Siempre pintaste de milagros? Desde chica empecé dibujando como cualquiera y después fui aprendiendo más, mirando videos y eso. Muy bien, felicitaciones. Y Sergio, también felicitaciones a vos y a todo tu equipo de parque. Claro, el equipo que realmente está siempre trabajando y no ha descansado a pesar de la pandemia en tratar de ir innovando con todas estas cositas que creo que acercan mucho al Parque Nacional con la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!